Chacho, ahí un saludo a todos mis sin mí en Cuba, ahí espero que estén bien, que veo que están disfrutando mis reacciones artistas cubanos y tal, y me recomendaron esta canción, Osman y García, que, y Chacal, que son, chas, en Cuba hay artistas duros, mi fidelidad, vamos a escuchar, mi fidelidad. Ah, a mí me gusta este flow así, acústico. Chacho, y eso, pero es que los cubanos tienen una voz súper única, ¿sabes? Tú confundes mis errores con traiciones, y eso es culpa de tu mal de amores, y eso es culpa de tu mal de amores. Me gusta, ¿eh? ¡Wow! ¡Mi fidelidad! Miren que mis abrazos y mis besos, mi sinceridad no tiene precio. ¡Eh, eh! Me gusta esto. Tú y tú y tú y tú y tú y tú, a ver cómo es, a veces falla, tú y tú y tú y... Me gusta tú y tú y tú y yo y yo y yo... Tú no tengas, ¡oh! Me gusta, me gusta el coro. La culpa es esa culpa es mía, aunque tú no tengas la razón. Te amamos tanto y no sabes cuándo, siempre terminamos en discusión. A veces estamos bien, a veces estamos mal A veces nos queremos, nos queremos matar Chayo, cantan muy bien, eh Cantan muy bien Muy criminal, muy criminal Y como que A veces fallo tú, 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 tú A veces fallo yo, 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 yo Y es que la música que hacen los artistas cubanos Como que tiene algo que te hace como que mover así, ¿sabes? Como que te pone alegre, ¿sabes? Está duro Que te perdono aunque tú no tengas la razón Cinco minutos en que no nos quisimos Perdimos la razón y discutimos Con disculpas reconocemos que nos confundimos Nos abrazamos y como siempre del más rato salimos Que yo te amo, no lo discute nadie Si un día me llores, también se abraza nada más No me confundes muchas veces y tú me enseñas con paciencia, amor Que yo te amo, no lo discute nadie Cuando me entero y quiero explotarme Te amo, no lo discute nadie Que me calma, sabes que es tu don Es todo como que sentimental, ¿eh? Tú confundes mi corazón con traición Tú confundes mis errores con traición Yo te amo Tampoco buena hizo Me inverdad Mi fidelidad Mi fidelidad Mi fidelidad Mi fidelidad Mi fidelidad Mi fidelidad Mi feo 지que Actualmente Nos 차ra Me da Y tú, y tú, y tú, a veces falló yo, 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 yo A veces nos jodíamos, pero todo lo arregla el amor A veces falla tú, y tú, y tú, y tú A veces falló yo, 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 yo A veces se perdona aunque tú no tengas la razón Claro, pero hay flow, ¿eh? Hay flow Dímelo a Lenier Lenier La fábrica de éxitos Osmán y García, ya yo Osmán y García Jayo, está duro, está, Jayo Chos, qué flow, ¿no? Qué flow Viva Cuba Chachos, les voy a dejar el link en la descripción del vídeo Para que vayan ahí a darle amor, a escuchar el tema Yo, 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 yo